Quedan pocos días para que finalice el curso de auxiliar de geriatría que se está llevando a cabo en la Puebla de Almoradiel y la alcaldesa de la localidad ha valorado muy positivamente esta actuación. A lo largo de siete meses y medio, un total de 15 personas han participado en este curso de formación y empleo puesto en marcha por la Diputación Provincial de Toledo a través del programa Dipudinamiza y financiado por el Fondo Social Europeo. Las personas que en la localidad estaban intentando formarse para iniciar su actividad laboral en este mundo y que tenían problemas y dificultades económicas para acceder a ello, ya no solamente dificultades de poder acceder a estos cursos, desplazarse y tal, sino también económicas porque son cursos caros, pues lo han podido hacer gracias a la Diputación. El curso ha servido para que los participantes reciban formación sobre los cuidados y la atención a personas mayores y dependientes. Junto con las clases teóricas también han tenido prácticas en el servicio de ayuda a domicilio de la Puebla de Almoradiel y en las residencias y centros geriátricos de localidades vecinas. Pues han tenido la oportunidad de volver a incorporarse a un nivel formativo como es el que se está impartiendo en este curso. De esa manera, pues se pretende su inserción en el mundo laboral. Finalmente, los técnicos han orientado e informado a los alumnos sobre la inserción al mundo laboral, la creación de empresas o la búsqueda de empleo, todo ello con el objetivo de encontrar un trabajo en el sector de la dependencia.